Ahora yo voy a una reunión de trabajo Se nos pueden ocurrir cosas así como esta No, 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 no. ¿Qué tal mi gente? Hoy no será un video de eso donde cogemos un material y dibujamos con él No O cogemos algo en específico y lo hacemos Aunque sí estaremos dibujando posiblemente en todo el día Pero no será el video típico este donde cogemos algo y lo dibujamos y ya Hoy van a ver más o menos qué es lo que yo hago diariamente Cuáles son mis rutinas de dibujo y estas cosas Y ahora mismo tengo que irme, ya veo que es un poco tarde Tenemos que salir que tenemos cosita que hacer fuera de casa Stop that Stop that Stop that ¡Suscríbete al canal! 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 Les voy a enseñar por aquí, gente, algunos de los boceticos que estuvimos haciendo hoy. Este fue el primer boceto que hicimos y este fue el segundo boceto que hicimos en la escuela. Realmente este me gustó muchísimo, muchísimo. Creo que sería bueno reproducirlo en un papel mucho más grande. Por esta razón es que siempre, siempre traigo mis lápices conmigo, gente, se nos pueden ocurrir cosas así como esta mientras estamos en el autobús, mientras estamos en la escuela, mientras estamos en cualquier lugar. Es bueno siempre, siempre traer los materiales con nosotros, ¿ok? Hace unos días me llegó un paquete, pero estaba esperando hacer un video como este para abrirlo. Yo creo saber ya lo que es, pero qué mejor momento que abrirlo con ustedes. Vamos a buscarlo, ¿ok? Aquí, aquí lo tengo. Esto me llegó hace unos días, como ya les dije, desde España. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Grandes! ¡Grandes ligas, José! Muchísimas, muchísimas gracias, mi hermano. Gracias de verdad por enviarme esto. Miren el pedazo de cuadro que me hizo José Cabrera, gente. El cuadro, por supuesto, que lo voy a montar y lo voy a poner aquí atrás también. Vamos a ver cómo se vería por ahí atrás. Creo que aquí se podría ver muy, pero muy bien. Mi hermano, te quedó súper, pero súper duro. A serio, gracias. El Ale en acrílico. ¡Qué grandes ligas! ¿Qué hacemos ahora, gente? ¿Qué hacemos ahora? Yo creo que lo mejor que podríamos hacer es un dibujo para el Instagram. Ayer subí uno que me gustó muchísimo. Es este que está aquí. Un autorretrato. Y creo que a la gente le cuadró bastante. Vamos a hacer otro ahora mismo. Y así le damos un poquito más de actividad al Instagram. Que andábamos un poco perdidos por ahí. Vamos a meterle mano. Un dibujito con grafito. Para terminar este video bien, bien por arriba. Y así le damos un poquito más de actividad. Y así le damos un poquito más de actividad. Y así le damos un poquito más de actividad. Y así le damos un poquito más de actividad. Y terminamos mi gente, terminamos el dibujito de hoy, le voy a poner una estomita por ahí para que lo vean mejor, por aquí le da demasiado el brillo de la luz, por eso vamos a verlo mejor con una estomita más épica. Un dibujito gente bastante sencillo que a mí me gustó muchísimo, creo que nos demoramos aproximadamente entre 20 o 30 minutos más o menos y yo creo que no quedó tan mal ¿verdad? Quedó bastante al estilo de nosotros, con líneas sueltas, como una especie de boceto pero al mismo tiempo con algunas terminaciones. A mí me gustó muchísimo, lo voy a subir ahora mismo al Instagram, así que después de este video pueden pasar por mi Instagram y verlo, se los voy a agradecer muchísimo, muchísimo y si vienen acá directamente de YouTube me escriben, vengo de YouTube para saber quiénes son los cracks que me siguen por acá por YouTube. La tenemos, así que ya saben, a pasar por el Instagram. Yo creo que ahora sí me tengo que ir despidiendo de ustedes gente, espero que les haya gustado mi día, espero que les haya gustado este tipo de video. Es un video bastante raro, bastante nuevo el formato por acá por el canal, espero que les guste. Así que ya saben, déjenme por ir en los comentarios qué les pareció. Recuerda, si llegaste hasta este punto de video, te pido con mucho respeto que te suscribas al canal, me dejes tu like también, que es totalmente gratis. Y lo más importante de todo, mi gente, vive con arte, que es la mejor manera de vivir y nos vemos mañana o algún día de esto. Depende de ustedes. Like, apoyo el video y estamos haciendo otro mañana mismo. Chao, chao.